No, no, no Tanto esfuerzo en la peor la mente Puede que no sepa, no acepte perderte Pero el dolor muerde con viento afilado A la vista todo este desértico Y yo digo que busquemos lo poético Y lo caótico, vamos a abrazarlo No perdemos nada por intentarlo Y en mi dolor te construye un altar Y con velar y mares diamantes Y con ella voy a levantar la corona más grande Vamos a dejar que el fuego nos abrace Coger la rabia y convertirla en coraje Ten coraje, ten coraje Y en mi dolor te construye un altar Y con velar y mares diamantes Y con ella voy a levantar la corona más grande Y en mi dolor te construye un altar Y con velar y mares diamantes Y con ella voy a levantar la corona más grande La corona más grande La corona más grande Y la mano ya voy a levantar Y con ella voy a evitar que el cielo se derrumba Y con ella voy a levantar la corona más grande ¡Suscríbete al canal!